Buenos días, vamos a comenzar la segunda clase dedicada a Emé, es decir Marguerite Ancié o Marguerite Pantana de soltera y esta segunda clase la he titulado culpabilidad, crimen y castigo. Bueno, creo que hay que justificar un poco estos términos pero probablemente a medida que se vaya desarrollando esta clase y la siguiente se entendáis un poco todo lo que quiero deciros con estas tres palabras. Culpabilidad, primero, porque probablemente en el fondo del caso Emé, como en el de todas las locuras, exista un fondo melancólico y la melancolía tiene mucho que ver con la culpa. Pero bueno, esto es una hipótesis. La segunda cuestión es el crimen, es decir, algo que en este caso tiene que ver con un paso al acto, un intento, una agresión consumada, de tipo bastante paranoica en este caso. Es decir, que hay un otro malvado del que hay que deshacerse. Y después el castigo, ¿verdad? Porque fue castigada con la cárcel y después trasladada a un hospital psiquiátrico. Pero lo que nos interesa principalmente es qué efectos causó el castigo en esta mujer. ¿Verdad? O sea que ya tenemos entonces estas culpa o culpabilidad, crimen y castigo. Para desarrollar esto, lo primero que tengo que hacer es terminar los hilos que traté de trazar el día pasado al presentaros un poco el caso, el caso Emé de Lacan, y apuntar o barruntar un poquito cuál era la situación de la asistencia psiquiátrica en Francia en aquellos años, en 1930, 31, 32, en los que Emé, digamos, fue ingresada y posteriormente trasladada a otro hospital, etcétera, etcétera. Cómo estaba la cuestión de la asistencia mental. Y también aproveché para mostraros de alguna manera cuál había sido la formación de un psiquiatra de aquellos tiempos, ¿no? En concreto Lacan, que es la persona a la que nos estamos refiriendo, en cuanto que Emé es conocida, naturalmente, gracias a que Lacan le dedicó, la hizo protagonista de su tesis doctoral. Bueno, faltaban un par de puntos para terminar con esa presentación, especialmente dos puntos que ya tienen más que ver, en cierta medida tienen que ver con lo que era la formación de los psiquiatras de entonces y la situación en Francia en concreto de la psiquiatría, ¿verdad? No hablo de la psicología clínica porque no existía entonces, pero podemos englobar ahí todo lo que eran las prácticas. Sí, ¿verdad? Y me faltaban un par de puntos que yo creo que son suficientemente importantes. En el primero voy a hablaros un poquito de la... o quizás al final podamos resumirlo en la relación del lenguaje y el ser, ¿verdad? Y en el segundo voy a tratar de apuntaros también cuatro pilares importantes que hay ya que se observan en esta época, que son después pilares importantes de todos los desarrollos posteriores en la obra de Lacan, al que ahora le estamos dando una gran importancia en tanto en cuanto fue el autor del estudio monográfico de su tesis. La parte clínica se dedica a esta época, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy un poquito para atrás y os presento, entonces, os recuerdo un poco lo que decíamos el día pasado y empalmo con lo actual. Como os decía, en el estudio de la locura desde dentro no vamos a fijarnos únicamente, no vamos a fijarnos únicamente en qué dijo fulano de tal paciente suyo. Es decir, qué dijo, por ejemplo, en este caso Lacan de Emé, como la llama él, sino quién fue Marguerite Pantin, Marguerite Ancius. Fue, en cierta medida, Emé para Lacan, pero digamos Marguerite es algo más que el caso descrito por Lacan. A nosotros nos interesa la persona, porque en el caso Emé es una parte de la vida de esta mujer, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte, ¿verdad? Nos habíamos centrado un poco en cómo explicar este caso, que era la pregunta que Lacan se hacía con su tesis doctoral y veíamos que, así como los clínicos de aquella época tenían un conocimiento muy importante, mucho más que el que tenemos ahora de la semiología clínica, de la historia de la clínica, de la psicopatología, sin duda, pues a la hora de explicar las cosas, de explicar qué les pasaba a los pacientes, la verdad es que eran no solo torpes, sino que tenían muy pocos argumentos. De ahí que algunos, por decirlo así, los más inspirados se giraban hacia Viena a ver qué estaba pasando por allí, porque el psicoanálisis, que ya llevaba en funcionamiento tres décadas, más de tres décadas, aportaba cosas nunca antes dichas acerca de la patología mental menor, es decir, la neurosis y la patología mental más grave, la psicosis. Y este era un caso de psicosis. Entonces, el psicoanálisis comenzaba a suscitar un interés, cierto interés, entre los médicos, aunque también se le miraba con recelo, pero algunos trataban de responder a algunas de las preguntas que se hacían en su trabajo, con una orientación psicoanalítica. Entonces, os decía también que el psicoanálisis en Francia era mirado con recelo. Porque era una cosa alemana, en concreto, era algo que pertenecía a la lengua alemana, austríaca, ¿verdad? Pero no porque los franceses no leyeran o no entendieran alemán, que algunos lo hablaban, sino porque todo lo que venía del norte, de lo que venía de más allá del ring, era para ellos motivos, se puede decir así, de una rivalidad, de un resentimiento, etcétera, etcétera. Por cuestiones históricas que todo el mundo conoce. Entonces, ¿cómo aparece la cuestión del psicoanálisis en Francia? Pues esa es una pregunta que todo el mundo se ha hecho y más o menos tiene una respuesta o varias respuestas, pero hay una de ellas que suele cuadrar bastante bien con la sucesión histórica. Y esa respuesta se llama, en algunos casos, ¿verdad? Es a través del surrealismo. Puesto que muchos autores, algunos autores de los primeros espadas del movimiento surrealista, francés, André Breton y Luis Aragon, que además eran médicos, habían estudiado, no sé si habían terminado, pero habían estudiado medicina, tenían un cierto interés por Freud. Porque había algunos de los temas que ellos desarrollaban como literatos que eran, que cuadraba, les cuadraba un poco lo que decía Freud acerca de la relación con el lenguaje, el lenguaje interior, todo este tipo de cosas. Bueno, entonces, a través, digo, del surrealismo, de los autores surrealistas, se filtró algo, algo del psicoanálisis que se estaba cociendo un poco más allá del ritmo. Por tanto, entre los surrealistas y Freud, parece que fueron aportando algunos elementos, que en el caso de Lacan parece evidente que fue así, ¿no? Fueron aportando algunos elementos para constituir un poco su pensamiento inicial. Uno es, por ejemplo, como os decía, interesarse por Freud, en tanto, los surrealistas, entre otras de las cosas que hablaban, era de una especie de escritura automática, que recordaba en algo la asociación libre de Freud. O los surrealistas se interesaron por las producciones literarias de los psicóticos, a las que Lacan, por ejemplo, le daba también mucha importancia, como otros jóvenes psiquiatras de entonces y otros no tan jóvenes, ¿no? Se interesaban, y Lacan escribió algunas cosas sobre estas, algunos casos de esquizofasia, de esquizografía, decía él, ¿no? Por tanto, se recuperaba ahí un problema importante en Occidente, que era la relación de la locura y la creación, ¿no? Y, sobre todo, después, los surrealistas también, con su tipo de escritura, ¿verdad? Habían elevado, se puede decir así, el lenguaje interior, ¿no? El lenguaje que nos acompaña permanentemente, unos lo pueden llamar simplemente pensamiento, pero es algo más que pensamiento. Nuestro monólogo interior, digamos, todo eso... Todo eso, ¿verdad? Desembocaba en un interés por la relación del ser y el lenguaje, ¿de acuerdo? El lenguaje interior, y este lenguaje interior y esta forma un poco alocada de las personas, además, también, los surrealistas se interesaron por esto, André Breton escribió una novela que se llama Nadia, que trata de una loca, que causó mucha polémica, que le eran vos, se enfrentó muy frontalmente con los surrealistas, bueno, tenían todo este tipo de polémicas, pero ellos hacían, se puede decir así, fijaros qué interesante, de la locura, no a lo mejor de lo que nosotros llamamos psicosis, sino de cierta locura, así un poco de alocamiento, hacían una experiencia de eso universal. Todo el mundo tenía algo de eso, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Había una especie como de locura universal, ¿no? Entonces, estas cosas ya estaban ahí un poco en el germen de algunos de los desarrollos posteriores de algunos autores, principalmente la cana, es decir, la importancia que tiene el lenguaje interior, la relación de la locura y la creación a través de las producciones de los escritas, o esta especie de locura general, de locura colectiva, ¿no? Claro, si a todo esto unimos el hecho de que una parte importante de la historia de Lacan fue su formación que hizo en la prefectura especial de policía de París, en Lille de la Cité, donde el jefe de servicio, el médico jefe, era Gaetan de Clérambaud, y la Gaetan de Clérambaud, una parte muy importante de su contribución, se dedicó a lo que él llamaba el automatismo mental, es decir, tenemos por una parte, fijaros, el lenguaje de los surrealistas, es decir, que todo el mundo es hablado de alguna manera con su lenguaje interior, que está ahí, ese fondo, ese murmullo, ¿no? Y por otra parte, lo que proviene de la enseñanza de Clérambaud es no solamente que el lenguaje está ahí dando vueltas y continuamente, y estamos prendidos continuamente del lenguaje, de esa especie de lenguaje interior, sino que lo que él observa y ve con Clérambaud es que la gente, en realidad, el lenguaje habla, pero habla a través de él, es decir, que el otro habla, por así decirlo, o incluso que el lenguaje habla a través de las personas, porque el automatismo mental es eso. Fijaros entonces ya cómo se perfilan aquí a través del surrealismo, del lenguaje interior, de la locura cotidiana o de la locura común, y del automatismo mental, es decir, de la gran locura xenopática. Clérambaud no usas nunca esta palabra, xenopatía, la usamos más nosotros ahora, ¿no? De este hombre hablado, como lo hemos escrito o lo he escrito en alguna ocasión, ¿no? Entonces, con todo esto ya tenemos esa especie de relación curiosa, ¿no? Que antes os anunciaba de la relación del sujeto, si preferís, y el lenguaje, o del ser y el lenguaje, ¿no? Según el cual, se empieza a perfilar ya con mucha claridad, no digamos ya toda la vertiente que proviene de Joyce, que aquí tiene menos importancia, aunque Lacan también tuvo interés por Joyce y trató de, creo que lo llegó a conocer, cuando Joyce vivía en París, en las librerías de, en algunas de las librerías que se reunían, ¿no? Bueno, pues con todo esto se ve que como el rostro del sujeto moderno, ¿verdad?, comienza a insinuar, al menos, ciertos relieves, como mínimo chocantes o incluso siniestros, en la medida en que el lenguaje empieza a cobrar un protagonismo muy amplio y el lenguaje empieza a hablar a través de las personas, ¿no? Da la impresión, entonces, probablemente, con todo esto, que habría que afirmarlo y afianzarlo mucho más, ¿no? Pero, da digo la impresión de que fue a través de la relación del lenguaje y el sujeto, conforme a las propuestas heterogéneas de los surrealistas y de Cléranbeau, fue como Lacan cayó inicialmente en la cuenta de que el hombre de hoy, el hombre de hoy, el hombre de su tiempo también, está a merced del lenguaje que lo parasita y en el que él mismo habita. No es tanto que él usa el lenguaje, sino que él vive, habita en el lenguaje y el lenguaje, por tanto, lo puede usar así, ¿no? Es una vertiente ya, como os decía antes, poco más siniestra, ¿no? Y quizás de esta extraña relación entre el surrealismo y las alucinaciones verbales, es decir, el automatismo mental, fue como Lacan extrajo la inspiración para argumentar unos cuantos años después el determinismo de lo simbólico, ¿no? y afianzar la relación consustancial que une al ser y al lenguaje expresada de mil maneras en su obra, pero de una manera, por ejemplo, con una palabra simplemente par letre, el ser que habla, ¿no? Es decir, que esto ya está un poco en el caldo de cultivo de ese Lacan joven y en ese contexto de los surrealistas, de Cléran Bó, que era un enemigo radical de los surrealistas, pero ya están todos estos elementos, probablemente, o al menos lo podemos leer así si queremos, ¿no? Bueno, la otra cuestión de la que os quería hablar para cerrar este contexto histórico, ¿verdad? Esta situación, este mapa de la situación de la asistencia psiquiátrica en Francia en aquellos años y especialmente de la formación de Lacan, ¿no? Creo que se pueden hablar de cuatro pilares en ese sentido que están ya, digamos, erigiéndose en esa época y que probablemente después permanecen y se desarrollan hasta conformar una trenza para ir articulándose, organizándose, etcétera, etcétera. En primer lugar, como os decía, el determinismo del lenguaje, ¿no? En segundo lugar, la vinculación que ya os anunciaba antes de la creación y la locura, que es un aspecto que tiene mucho interés en esta tesis en la medida en que Me, Marguerite, era escritora o escribía y estaba empeñada en publicar incluso sus trabajos y hay en la tesis dos novelitas o novelas muy breves que son, habían sido escritas por ella, ¿no? Es decir, hay una relación donde el loco es un creador o el loco escribe. ¿Con qué finalidad? Pues con una finalidad sin duda como veremos en la última clase del máster de psicopatología y clínica donde la creación tiene que ver con un esfuerzo por el reequilibrio interior o por apaciguar los demonios interiores o la estabilidad mental, ¿no? Llamadlo como queráis. Lacan no había estudiado esto y lo había insinuado ligeramente en una de sus primeras publicaciones acerca de una paciente que se llama Marcel C. Bueno, otra cuestión, otro pilar, el tercero, es que la locura en consecuencia de lo que acabo de deciros no puede ser concebida como un déficit. Esta es una fórmula que Lacan repite muchas veces a lo largo de toda su obra, ¿no? La locura no es el idiotismo ni la demencia ni es un déficit tampoco. Hay algo también en la locura que se puede potenciar o que puede ser no se puede concebir en el sentido de que hay algo que falta o que es deficitaria sino más bien de algo también que hay que ver de la parte se puede decir así que germina que crece, ¿no? Por eso precisamente y probablemente por eso yo creo que Lacan eligió dentro del campo de la locura, ¿verdad? De la locura única como la concebimos nosotros el polo más paranoico que estaba en decadencia en aquella época la gente ya como os he dicho no estudiaba la paranoia pero Lacan sí ¿por qué la paranoia? Pues probablemente porque la paranoia es el polo de la locura más propenso o más proclive a la creación a la creación no hace falta que sea literaria pero al menos a la creación de un delirio ¿no? Bueno, no todos deliran como los paranoicos naturalmente entonces hacer un delirio es un trabajo importante que obliga a un esfuerzo que obliga a una creación a una invención también ¿no? Ahí tenemos los casos de Emé de Paul Schreber que ya hemos visto o incluso el de Joyce donde se ve claramente que la locura no se puede concebir como un déficit si es que Joyce estaba loco que es otro de los temas que me toca hablar de este fin de semana en el máster bueno y en cuarto lugar quizás el cuarto pilar es que en Lacan ya se observa en esta época un balanceo entre con una concepción de la psicología patológica de tipo continuo y de tipo discontinuo es decir que va oscilando ¿no? La tesis es muy discontinuista es muy categorial es muy rupturista cada cosa en su sitio es muy cuadriculada como este cuadro de Mondrian cada tipo clínico es distinto del que está al lado ¿no? Pero un poquito de tiempo antes de escribir esta tesis Lacan veía las cosas de otra manera incluso defendía en algún artículo de los iniciales dedicados más a la cosa de la paranoia defendía esa perspectiva francesa pero sobre todo muy alemana también ¿no? del carácter ¿no? de las constituciones el tipo de constitución paranoide esquizoide todo este tipo de cosas que eso es una perspectiva más continuista y en cambio en la tesis es absolutamente críticos con las teorías constitucionalistas ¿qué quiere decir eso? que para un constitucionalista del estilo de Genil Perrin por ejemplo o de Marcel Montasut entre la normalidad y la locura hay simplemente grados no hay una ruptura es decir que de la interpretación corriente a la interpretación delirante es simplemente un aumento no una discontinuidad eso lo pensaba Lacan al principio y en esta tesis es absolutamente contrario con esto probablemente el enfado la rivalidad que tenía con Cléran marca este cambio de perspectiva y durante décadas después él fue muy categorial muy estructural es decir cada cosa es distinta cada estructura es distinta de la otra al final de su vida volvió al principio más continuista bueno pues es como hacemos todos te vas dando vueltas a lo mismo desde distintos puntos de vista y esto yo creo que ya está este movimiento pendular de lo discontinuo a lo continuo está ya apuntado en estas primeras en estos primeros pasos se puede decir así de Lacan como investigador o estudioso de la psicología patológica o de la psicopatología bueno ahora vamos a dar paso dejo aquí toda la cuestión de la situación de la asistencia psiquiátrica en Francia en esos años y lo que la formación psiquiátrica de Lacan y de algunas influencias del medio de la cultura de la psicopatología que pudieron haber haberse avanzado se puede decir así para después formar su propio pensamiento ahora vamos a pasar al segundo punto de hoy que tiene que ver ya digamos con la relación inicial de Lacan que estaba haciendo su tesis sobre él quería pasar a la historia naturalmente y describir un tipo clínico que nadie hubiera visto nunca antes bueno fenomenal son los sueños de juventud de todas las personas que hacen una tesis y que quieren contribuir en algo por supuesto y entonces tenemos este hombre que está estudiando estas cosas y conoce a través de la prensa a M que es tiene el perfil psicopatológico muy apropiado para lo que él estaba estudiando Lacan dice en un momento determinado por eso cuando hablo de M con respecto a Lacan digo la elegida la elegida de Lacan porque Lacan dice que tenía unas 30 observaciones parecidas parece que es imposible tener 30 observaciones parecidas al caso de M bueno me parece a mí porque yo no he visto 30 llevo trabajando 30 años y no he visto 30 casos así y con 30 años es muy raro puedes ver a un paranoico que le dé unos sopapos a alguien o que agreda a alguien pero que coincidan con el perfil de la paranoia de autopunición me parece muchísimo bueno que es una opinión porque tampoco es un tipo clínico tan abundante si es que se puede separar de la paranoia que eso es otra discusión bueno el caso es que él dice que tiene 30 observaciones y cuando conoció a M dejó todo lo demás e hizo un caso monográfico bueno el caso es que ¿qué sucedió con todo esto? pues Lacan se las prometía la verdad que muy felices cuando se enteró por la prensa de que una mujer además era escritora había acuchillado a una actriz de la escena francesa y que la habían dado por loca es decir por paranoica con lo cual dijo joder aquí tengo yo un filón importante bueno y es en ese sentido cuando se dirige al hospital de Santa Ana ¿verdad? para entrevistarla no se puede decir que Lacan la tratara a M no se puede decir que la tratara en el sentido de que hiciera una terapia una psicoterapia más bien fue el objeto de estudio para su tesis doctoral que es distinto en la medida en que cuando terminó su estudio se desapareció de allí y normalmente los tratamientos no terminan así por lo menos los que se hacen con cierto criterio bueno entonces es el objeto de estudio muy meticuloso eso sí porque durante un año y unos pocos meses estuvo visitando la casa a diario y recogiendo datos y así los fue digamos escribiendo casi diacrónicamente y cronológicamente en la tesis ¿no? de manera que lo que se encontró Lacan allí fue algo que después digamos le sorprendió mucho que esta mujer que tenía fama por lo que se decía en la prensa de que estaba como unas castañuelas y que deliraba ¿no? resulta que ya no deliraba sino que estaba llorando y que incluso había un informe de un psiquiatra ¿verdad? Migó donde hablaba de que tenía un cuadro depresivo ¿no? y que no precisamente no tenía ideas delirantes bueno no a sorprender pero Lacan como era un clínico de primer un superdotado claro ahí ya cambian las preguntas ¿no? entonces la pregunta que se hace es ¿por qué ha dejado de delirar? ¿qué ha pasado para que deje de delirar? es una pregunta muy interesante ¿no? de manera que esa delirante como os decía pues engreída iracunda ¿no? a quien Lacan esperaba encontrar en el hospital en el hospital de Santan había mudado el rostro y estaba más bien embargada por la tristeza y llorosa y además Emé como la llama en la tesis se limita a cuando la conoció Lacan se limitaba a repetir que había hecho eso es decir el atentado porque querían matar a su hijo entonces Lacan una de las fórmulas de la tesis muy elegante ¿no? dice apresurémonos a decir apresurémonos a decir que los temas del delirio en su conjunto y no únicamente los agravios de la enferma contra su víctima quedan completamente reducidos en el momento del internamiento en el momento del internamiento ¿cómo he podido hacer eso? repite las palabras que dice y continúa Lacan más exactamente hay una reducción completa de las convicciones formuladas en otro tiempo acerca de esos temas es decir que el delirio cae se hace añicos queda algo porque después el delirio se reconstruye se puede recomponer siempre que es necesario pero todos los temas del delirio la persecución la megalomanía la supuesta erotomanía etcétera etcétera pues eso se hace añicos y hay esa certeza delirante ¿verdad? porque querían matar a mi hijo entonces Lacan observa después con perspicacia y con paciencia durante tiempo a Eme y observa que ella expresa estas experiencias con palabras que no son nada ambiguas y refiere con precisión los episodios principales de su vida con sus fechas correspondientes ve que desde el punto de vista cognitivo diríamos ahora en el análisis semiológico ve que desde el punto de vista intelectual y en las pruebas de capacidad que se le hacen es una mujer inteligente que no tiene ningún tipo de deterioro etcétera dice Lacan además que el hecho de verse obligada a recordar los temas delirantes le provoca cierta vergüenza y sentimientos de ridículo y se atreve también a expresar o a mostrar o incluso se le entrevé cierta pena fijaros una gran delirante que de pronto siente vergüenza cuando recuerda el delirio el sentimiento de ridículo y aflora cierta pena aunque los temas de su delirio ya se ha han perdido se puede decir así esa vinculación emotiva pero cuando se toca el punto se puede decir así de la certeza siempre repite lo mismo y lo que dice es he hecho eso porque querían matar a mi hijo es decir que tenemos en esta fórmula muy simple la certeza delirante o el axioma del delirio quieren matar a mi hijo el otro quiere matar a mi hijo por decirlo rápido y la consecuencia digamos de esa certeza es no podía haber huido podía haber hecho cualquier cosa no he hecho eso es decir he cometido este acto porque quieren matar a mí de acuerdo tenemos ahí las dos cosas la certeza del delirio y una derivada una primera derivada que es el paso al acto del intento agresivo con la actriz bueno bueno el caso es que esta es un poco os enfatizo esta cuestión porque claro si tú tienes ya preconcebida una serie de ideas y cuando te encuentras con la paciente de la que vas a hacer que vas a usar y que va a ser objeto de tu estudio doctoral verdad pues todo se te descuadra pero claro y entonces a partir de aquí surgen unas preguntas pero como esta mujer si estaba delirando ahora ya no delira que ha tenido que ver con esto a lo mejor que la hayan metido en la cárcel que la hayan internado tampoco podemos decir que es que le dieron no sé un medicamento en el que había en esa época no 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 esto no entra en juego ahí más entonces claro ahí surgen una serie de preguntas y de las buenas preguntas naturalmente porque toda la clínica en el fondo es hacerse las buenas preguntas las buenas preguntas es de las que surgen digamos las hipótesis que te van a guiar siempre en tu investigación y las preguntas clínicas son preguntas siempre sencillas y opias ¿por qué cayó el delirio por ejemplo cuando fue ingresada? ¿por qué en ese momento y no antes? eso es una pregunta ¿no? entonces Lacan se mordía de o sea tenía una vivísima curiosidad por averiguar a cómo era posible que esta mujer hubiera dejado de delirar pocas semanas después de levantar la mano contra la perseguidora daba la impresión de que se había calmado de la locura delirante cuando se la trasladó a la cárcel audaz Lacan se puso desde el principio supuso el pensó supuso que esa estabilización estaba intermediada probablemente por el encarcelamiento o que el hecho del encarcelamiento guardaba como mínimo una relación si no con sustancial por lo menos alguna relación con la esencia de la enfermedad y aquí después Lacan anota una fórmula que se repite en varias ocasiones en la tesis que es una fórmula clínica de la patología médica que dice lo siguiente la naturaleza de la curación la naturaleza de la curación demuestra en nuestra opinión la naturaleza de la enfermedad llevado al caso M la naturaleza de la curación es decir la caída del delirio tras el encarcelamiento tiene que decirnos algo de la esencia de esa enfermedad verdad que cae justamente cuando se la encarcela a esta mujer ¿no? ¿cuál es la naturaleza de esa enfermedad? esa es un poco la cuestión que se vincula lo que digamos la la enfermedad se puede decir así la naturaleza de la enfermedad con la manera en la que se ha curado eso tal como se ha curado nos indica cuál es la naturaleza de esa enfermedad ¿de acuerdo? esa es un poco una lógica que preside toda la indagación de la cama por tanto tenemos en principio los pasos típicos de cualquier investigación lo resumo así para la gente que esté haciendo trabajos de este tipo primero la observación hay un ¿qué observo yo? pues que hay un encarcelamiento y que después cronológicamente del encarcelamiento el delirio cae esto se puede observar ¿verdad? varias personas coincidirían en observar esto mismo a partir de ahí se forma una hipótesis que la naturaleza de la curación demuestra la naturaleza de la enfermedad o sea ¿qué relación guarda la caída del delirio tras el encarcelamiento con la esencia misma de la enfermedad? después claro hay que hacer una indagación una investigación la curiosidad sobre el por qué de la caída del delirio ¿no? ¿por qué? y entonces Lacan se ve ahí llevado a investigar las características de la personalidad así con esta palabra personalidad de M en el periodo previo al estallido de la paranoia y también a precisar las coyunturas en que esta mujer se rompe ¿no? es decir cuando se rompe su acontecer existencia es muy interesante esto es lo previo cómo era esta mujer antes ¿verdad? y en qué contexto en qué coyuntura vital es cuando aparece la locura es una dos vías siempre que cualquier clínico que tenga interés y curiosidad por la clínica siempre se pregunta ¿no? ¿qué había antes y qué pasa en el momento que está pasando en el momento donde surge esta enfermedad ¿no? entonces bueno pues probablemente no haya nada casual en todo eso ¿no? esos movimientos de la personalidad de M obedecen a una lógica muy rigurosa por cierto que es preciso desentrañar ¿no? más una vez que se llega a este punto claro Lacan se ve solo él observa puede cuadrar cronológicamente estas cosas ¿no? pero ¿y cómo explicarlo? ¿no? esta es la cuestión o sea tenemos una observación una hipótesis una indagación que corrobora se puede decir así en la que fundamentamos nuestra hipótesis pero ¿y cómo vamos a explicar esto? ¿por qué digo cómo vamos a explicar esto? pues porque las teorías psicológicas de entonces las teorías psiquiátricas no aportan nada con respecto a esto incluso lo vuelven más confuso ¿no? porque si echamos manos de esas teorías ¿qué decimos? que el crimen es una consecuencia de la locura o que el crimen es una consecuencia de la locura porque la persona es degenerada pero esto tampoco nos dice nada concreto ¿no? entonces ahí Lacan está es decir puede construir como cualquiera en esa época puede construir más o menos una buena hipótesis pero ¿cómo la explica? y al leer esto claro probablemente Lacan en ese momento cuando tiene que sacar el periscopio mirar un poco alrededor y decir ¿cómo explico yo este hecho? ¿qué relación guarda la caída del delirio con el encarcelamiento? ¿no? con el paso al acto el intento de homicidio ¿no? bueno pues entonces es en ese momento probablemente cuando Lacan saca el periscopio y lo orienta hacia Viena es decir mira que están diciendo este movimiento emergente que es el psicoanálisis ¿no? entonces Lacan conoce una parte del psicoanálisis incluso ha traducido un breve artículo de Freud ¿no? pero lo que cita en la tesis el caso Schreber los tres ensayos sobre los mecanismos de los celos de la paranoia todo este tipo de cosas lo que cita no le da pie para para explicar o coger la guía que él estaba buscando y sin embargo probablemente y es aquí donde vamos a pasar enseguida al tercer punto para el que nos va a echar una mano Sol probablemente la guía que más le sirve a él es esta otra que no aparece referida en la bibliografía pero es ¿se puede decir así? ahora vamos a ver qué puede aportar este breve texto de Freud para entender este caso Freud había escrito un breve texto ¿no? en 1916 que se llamaba él lo había titulado es uno de esos textos que Freud escribía algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico y habla de tres tipos y hoy vamos a leer el último de ellos ¿no? en el último de ellos que se trata de por qué detrás de algunos delitos ¿por qué? detrás de algunos delitos lo que hay es un potente sentimiento de culpa o sea no es que uno cometa un delito y luego se sienta culpable sino que la culpa lleva el delito bueno es un punto de vista muy freudiano ¿no? entonces en uno de esos textos dice por ejemplo el malhechor sufría de una acuciante con ciencia de culpa de origen desconocido y después de cometer una falta esa presión se aliviaba por lo menos la conciencia de culpa quedaba ocupada de algún modo dice Freud en dos páginas porque el texto tiene dos páginas bueno entonces claro la idea es esta ¿no? que yo creo que unas líneas de Freud dedicadas en este caso a los neuróticos que cometen ciertos desmanes para para ser castigados y apaciguar así el terrible sentimiento de culpa que los mortifica pudieron esclarecer esto es una suposición mía y de otras personas que han estudiado esto pudieron digamos esclarecer en algo a Lacan a la hora de orientar su interpretación porque es verdad que no había manera de explicar esto desde otro punto si no era recurriendo a teorías como la de la degeneración entonces claro la cosa es que aquí el psicoanálisis empezaba a aportar un tipo de investigación si esta investigación de Freud pudiera trasladarse que él había llevado a cabo pensando en sujetos neuróticos si pudiera trasladarse al mundo de la psicosis el motivo del paso al acto de M podría asociarse a lo mejor a la búsqueda de un castigo con lo cual incluso sería posible descubrir un nuevo tipo clínico de paranoia por ejemplo una paranoia de autocastigo estoy razonando como podría haber razonado Lacan en la cual la ferocidad del superyo desempeñara un papel crucial y quizás fueron esas las pesquisas que Lacan siguió la cogitación la reflexión que él tuvo en aquel tiempo porque día tras día iba visitando a esta mujer la estudiaba hablaba con los familiares etcétera y con todo eso quería descubrir el intríngulis o la motivación lo que la propulsó a ese acto pero sobre todo lo que paró la locura delirante justamente con el encarcelamiento entonces como os digo Lacan cita en la bibliografía muchísimas obras algunas de las cuales no ha leído naturalmente como todos los que hacemos tesis citamos más de la cuenta pero hay algunas que no si alguien con 31 años hubiera leído todo lo que le dio que le dio Lacan no habría tenido tiempo de hacer otra cosa en su vida es decir que eso es evidente leer y entender claro porque son obras densas y muy amplias y muy largas pero bueno pero más eso es un pecado de juventud pero probablemente la cosa más curiosa es que quizás si esta inspiración de la que estamos hablando que proviene de estos tipos de carácter elucidados por el psicoanálisis inspiraron en concreto los delincuentes por sentimiento de culpa a Lacan justamente esa obra no la cita es una reflexión ¿no? voy a dejaros con una frase muy simple que también está en estas dos páginas y después le voy a dar la palabra a Sol para que muy brevemente comente el texto de Freud de los delincuentes por sentimiento de culpa dice Freud allí tales fechorías se consumaban sobre todo porque eran prohibidas y porque a su ejecución iba unido cierto alivio anímico para el malhechor bueno cuando estudiemos después poco a poco el caso M veremos que hay un alivio y que en algunas locuras pasionales también se da ese alivio bueno ahí hay por eso el título de la clase de hoy es un poco estrambótico le parecerá a algunos culpabilidad crimen y castigo culpabilidad crimen y castigo por este orden Sol por favor coméntanos esta obra de Freud enmárcala si quieres un poquito y coméntanos lo que te parece más relevante para conocer su punto de vista bien José María que tal muy bien bueno como habías comentado este es un texto de 1916 es un ensayo dentro de de tres que él publica en una revista y la lo que lo que a él le llama la atención es que pacientes en análisis ya adultos cometían ciertas faltas como por ejemplo latrocinios fraudes o incendios deliberados y que estos pacientes ya habían pasado digamos su juventud que era como lo que él consideraba un periodo de la vida donde estas faltas son más esperables entonces nos dice que el trabajo psicoanalítico trae como resultado que tal efectoría se consuman sobre todo porque son prohibidas y en su ejecución iba unido un cierto alivio anímico para el malhechor que es lo que mencionabas este sufría una acusante conciencia de culpa de origen aparentemente desconocido y luego de cometer esa falta esa presión se aliviaba entonces lo que nos dice Freud es que la conciencia de culpa preexiste a la falta que la falta provenía justamente de la conciencia de culpa y llama a este tipo de delincuentes delincuentes por conciencia de culpa y se pregunta de dónde proviene ese oscuro sentimiento de culpa anterior a la fechoría y si es probable que esta causa tenga una participación importante a la hora de cometer un delito él va a ubicar el origen en el sentimiento humano de culpa en general este oscuro sentimiento de culpa brota del complejo de dipo y es una reacción frente a los dos grandes propósitos delictivos que es matar al padre y tener comercio sexual con la madre entonces por comparación los delitos cometidos para fijar el sentimiento de culpa funcionan como un alivio y nos recuerda que parricidio e incesto con la madre son los dos grandes delitos del hombre y que la conciencia moral se obtiene a la salida del complejo de dipo y también recordemos la importancia que le da Freud a estos delitos digamos los considera como estructurantes y fundantes de la cultura nos da un ejemplo en los niños dice que en los niños se puede observar cómo se comportan de cierta forma buscando provocar un castigo y que luego de haber cumplido dicho castigo se calman y se sienten satisfechos es el sentimiento de culpa dice el que les ordena buscar un castigo y si luego hace una diferenciación en los adultos en los delincuentes adultos que es preciso excluir a aquellos que cometen delitos sin sentimiento de culpa si Sol pero ahora después de hacernos un resumen breve cuál es tu opinión qué te dice a ti así en dos palabras el texto este qué te sugirió que ya lo conocías lo has estudiado pero danos tu opinión bien bueno cuando lo estaba leyendo enseguida me di cuenta cuál era tu intención a la hora de leerlo que justamente lo podemos articular con el caso de Margarit lo que siento que es lo más interesante y lo que más nos puede quedar en nosotros es lo que él marca como la preexistencia del sentimiento de culpa y el alivio del malhechor luego de llevar a cabo el delito pero sí también me quedé un poco pensando esto como bueno a ver de qué somos culpables no como como un poco me vino esa pregunta y también pensando en cómo Freud articula el pensamiento al acto algo a mí que siempre me llama mucho la atención es cómo podemos sentirnos culpables de cosas que no hemos realizado que simplemente están en nuestro pensamiento y el sentimiento de culpa sigue estando entonces bueno un poco esto de cuando nos sentimos culpables qué crimen cometimos y pensándolo en Margarit también y en casos que hemos visto en el máster la importancia de que haya un dispositivo que le dé lugar a esa persona a que pueda hacerse responsable de ese delito creo que la responsabilidad juega un papel muy importante en el momento de la curación perfecto muy bien muy bien fíjate que bien vamos a ir situando una línea de indagación de este caso y dentro de unas semanas cuando hayamos estudiado el caso con cierto detenimiento podemos volver sobre esta cuestión y ver un poco cómo se sostiene con lo que hayamos ido aportando de la materia prima del caso que es la historia de Margarit como persona como sujeto pero antes de despedir la clase lo vamos a dejar en el aire porque nosotros no podemos llegar las cosas se plantean y hay un tiempo para echar una ojeada pero después hace falta un largo tiempo para comprender y después para concluir también no se puede plantear un problema y darle una solución instantánea vamos a tomar un tiempo en la fórmula que os leía yo antes de Freud tales fechorías se consumaban sobre todo porque eran prohibidas y porque a su ejecución iba unido cierto alivio anímico para el malhechor da ya una idea del pensamiento freudiano que está tan del que está tan impregnado tan impregnado su impregnada su perspectiva su visión del síntoma este tipo de planteamientos siempre conciben en el síntoma tres vertientes al menos puedes conseguir muchas más pero tres al menos el síntoma tiene una función en este caso ¿verdad? es como a través del desplazamiento como lo mismo que las chicas estas o chicos que se cortan y no sé cuántas cosas tienen una especie como de gozo tan de excitación digamos tan extraña que no saben cómo fijarlas ni nada de eso y se hacen cortes para localizar toda esa excitación en puntos concretos ¿no? es una buena comparación con este tipo de situación de una culpa desbordante ¿no? y que al cometer una falta se concentra ahí y en lo demás la cosa se queda tranquila ¿no? así que hay ahí esta derivación ese desplazamiento ¿verdad? donde se ve que hay una función de un reequilibrio el síntoma aunque después acabe en una falta en un delito en lo que sea tiene esa función un poco de un cierto reequilibrio por otra parte es evidente que hay una satisfacción clandestina en todo eso no es una satisfacción clara sino clandestina es decir un goce o un gozo oscuro en todo ese asunto no se hace nada de esto porque sí nadie se mete cuatro cortes porque sí hay ahí un gozo chungo clandestino pero hay algo de un exceso puesto en eso ¿de acuerdo? y la tercera vertiente sería que hay un sentido oculto también ahí ¿no? que no se sabe muy bien qué quiere decir pero ahora cuando lo vemos desde esta perspectiva si parece que ahí había algo encriptado que podemos incluso poner a darlo bueno estos son los elementos así con los que hay que irse quedando con familiarizándonos con el pensamiento psicoanalítico freudiano porque los tenemos que plantear con esta sencillez porque muchas personas que el otro día estuve participando en un congreso en Colombia claro me pidieron que hablara de cosas un poco de cómo funciona como saquita cuando yo les decía que aquí un psicólogo la formación que tienes principalmente de estudiar el cerebro y estudiar matemáticas y estadística y biología no 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 entendía muy bien pues muchas personas cuando se acercan a este tipo de formación de especialistas en psiquiatría o en psicología clínica los psiquiatras se han formado antes como médicos y los psicólogos clínicos como científicos o pseudocientíficos entonces hay que explicarles un poquito esta otra perspectiva un poco más suspicada más sospechosa de que detrás de los síntomas hay una tela de araña que hay que tiene varios hilos uno es el de la función otro es el de la satisfacción clandestina o goce y otro es el del sentido oculto bueno y vuelvo y con esto termino la intervención de hoy al título con el que comenzamos culpabilidad crimen y castigo bueno veremos hasta qué punto toda esta culpabilidad que pongo yo al principio no tiene que ver con ese fondo melancólico de todas las psicosis sobre todo por el más allá de Emé cuando Emé fue Marguerite más allá del caso de Emé y qué tipo de cosas fue viviendo eso es otra cosa culpabilidad y la culpabilidad tiene mucho que ver con la melancolía no estoy diciendo que el caso Emé es un caso de melancolía pero sí que tiene un sustrato muy melancólico que no estaba en el texto de Lacan ni en ninguno de los comentarios pero vamos a ver si yo lo voy a conducir por ahí a ver hasta dónde llego con todo eso es un caso de paranoia un atentado muy paranoico la maldad está en el otro el cacón interior lo pongo en el otro la maldad la pongo en el otro pero vamos a ver un poco todos esos movimientos de acuerdo vamos a dejarlo hoy aquí de acuerdo y ya continuamos el próximo día metiéndonos adentrándonos en la historia de Marguerite Pantén y Marguerite Anzue con el apellido de su marido aquí lo dejamos muy bien muchas gracias muy interesante gracias si queréis comentar algo podemos comentarlo ahora que tenemos un poquito de tiempo para ¡Gracias!